bienvenido gente a un nuevo vídeo noticia urgente bro nueva colaboración nos llegó de sorpresa no sé cómo le ponga el título pero acaba de subir un vídeo de la nueva tienda de gangas la mejor tienda mucho les gustó muchas gracias por el apoyo pues a la bestia y se suben un chingo de vídeo bro porque estoy subiendo estos vídeos que es importante subir para que sepa toda la información necesaria de más y te voy a subir las etapas una pasada brónimo alguno no notificar ahí para que estén pendientes a los etapas pero creo que eso no notificar lo siento bueno es importante saber las colaboraciones que tiene y jeje y una de ellas viene siendo con la famosa película de sué carnal así es a veces las cosas son más de lo que aparentan dice la correlación entre lord mobile y dream world trek está arrasando en los reinos de atenea mira el avance del primer vídeo ahora van a estar mostrando vídeos cada vez vamos a ir analizando este pedo que se puede venir también además de eso que se puede venir en el exterior escándalo les oculta su corazón de oro su inmensa fuerza no sólo física sino también emocional ya que viaja por la vida con sus compañeros de confianza a su lado juntos encuentro el sentido de la vida y el valor para seguir adelante trek asno y el gato con botas están preparados para embarcarse en una siguiente aventura en los reinos de atenea que esos peces tendrán preparadas para nosotros compruebalo tú mismo recuerden que y a veces sacan emotiza sacan cositas así como los otros eventos que sacaron pues él de por ejemplo este no como entrenar a otro dragón el del ufupanda entienden todos estos eventos que sacaron los caeros del zodiaco y todo el desmadre no bro ok ahora vamos a ver una parte del vídeo no puedo mostrar mucho el vídeo con música porque a veces hay copyright bro pero vamos a verlo así hay un cañón barquito y de repente sale otro barco podría ser la nueva skin ya está el trek compas ahí está compadres querían colaboración cada vez ahí está se acababa de acabar una ahora viene esta bro ahora pues lleva varias películas que él no ha visto una película de shrek todo mundo con tus hijos con tu hermano con tu novia con no sé me entiendes con alguien bro con tu familia claramente y pues tendremos que ver tenemos que ver porque va a venir bastante emotiza aquí son las partes ya conocen mucho este trek mucho así que no mal les enseño una parte para que vayan mirando entonces aquí el gato con botas y todo eso se van a venir buenos emoticonos buenos avatares y el trek enojado no sé el trek rojo no sé la mujer también del trek creo que también puede venir no sé mejor viene nada más el asno una cara de asno ahí haría bien el avatar ahí de algunos les queda que son burros que los serían y se pongan la cara de borrillo algunos que también líderes de rally que son bien enojones con la cara enojada del trek pues ya entiende no sé pueden venir los hijos del trek el burro con la cara del trek no sé güey que puede venir después van a estar viendo pero parece que va a venir un skin de un barco es posible raro que se mire un barco en su vez entonces gente como la ve gente con esta colaboración pasa de lanza recuerden que todavía sigue el código broto y así el código th x lord 2013 termina hasta diciembre broto y para que se pongan las filas broto pues muchas gracias al compita vizconde recuerden que si quieren comprar millones de gemas diamantes aceleradores comprar vender casi ahí me avisan loco bueno ahí está la info está la info que tenemos nada más poco a poco van a ir lanzando videitos cada vez estar pendiente a la página de lord mobile ya muchos la conocen la de facebook si no quieren estar en facebook yo como mayormente casi no estoy en feo todo es más en twitter también puede estar ahí yo pues como sigo las páginas de twitter y todo eso pues aquí ando no carnal no hay cuenta más rápido porque a veces salen más rápido a ver aquí dice que salió hace 12 horas y aquí salió hace 10 horas entienden mayormente me doy cuenta más rápido en en twitter salen más cosas las las todo todo me entienden compa entonces como yo también sigo las páginas de japonés en de este todo eso broma entiende entonces vamos a quitar esto pues si algo tiene copyright o por el estilo es las imágenes también tiene copyright y puesto lo que se viene carnales atentos a los vídeos muchos vídeos hoy ahorita se vienen los vídeos de las etapas creo que vamos a adelantar vídeo de la etapa más tarde va a subirse una subir a la una se va a subir a las 23 el de la etapa 5 y en la noche se va a subir igual wey pero teníamos que avisarle gente que va a haber colaboración ahí para que comparta y sepa la gente no sabe qué rollo no entonces hay que estar atentos hay que empezar a ahorrar aceleradores hay que empezar a ahorrar machín puede que este evento se vengan en diciembre lo primero de diciembre lo más factible porque está la tienda de gangas cuando se podría venir a ver la tienda de gangas ahora 22 días 24, 25, 26 yo creo que los fin de mes este de noviembre empezando el mes cuando se acabe esta tienda creo y es posible cuando se acabe este evento es posible de que pues salga a quebro no posible es posible que se termine la cosecha majestosa al 27 salga el otro el 28 pero también puede ser posible que cuando se termine este bro ahí ponme los comentarios que piensa usted bro bueno ahí le vamos a estar informando recuerden que aquí le damos la información necesaria rápida ahí lo sienta por tantos videos bro pero se van a subir cuatro videos hoy porque todavía faltan las etapas con caer a rosa y sin caer a rosa automáticamente bro ni modo alguno nos va a notificar y pues ahí van a estar los videos para que sepan y mañana ve como arreglo esto de las notificaciones porque según youtube no me te deja subir tres videos y tres nada más no te notifica no sé cuál notifique más tarde porque está claro que creo que el de la noche no va a notificar de la etapa 6 ya veremos porque traigo un desmadre de no me esperaba que salieran tantos videos y estamos tenemos la etapa si es bueno porque no está dando contenido bro y pues mientras subimos contenido va a estar activo los canales y van a ser activo lormovai y pues yo me vale madre espero que te guste el video ya sabe deja tu like y suscríbete en otro video y adiós gente ánimo